Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estás, que yo, pa' ti cojo un vuelo Y a yo nago ni le llego, ey, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey, ese cabrón ni te abraza Y yo lo cojo por tocarte, pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier outfit lo aparte, mami, tú eres aparte Chari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó, vi que viste mi story Y subiste una pa' mí, yo que me he llevado en mil, ey